Cumplidas varias manifestaciones, tomas a planteles educativos y protestas que continúan a las afueras de la Alcaldía, el mandatario local Darío Echeverría sí se refiere al panorama que actualmente afronta el sector educativo en el municipio. En el año 2016, para sostener nosotros toda la canasta educativa, nos tocó que aportar de los recursos propios del municipio una cifra cercana a los 40 mil millones, en el 2017 una cifra cercana a los 45 mil millones de pesos y este año una cifra cercana a los 50 mil millones de pesos. Y tenemos otros renglones también a cuales asignarle dinero. Nosotros la mayor cantidad de dinero de los recursos propios se lo estamos invirtiendo a la educación. Aunque reconoce que las peticiones de la comunidad educativa son acertadas, pide a maestros y estudiantes retornar a las aulas de clase. Yo entiendo las reclamaciones que hacen los estudiantes y tienen toda la razón, nunca les voy a decir que lo que están haciendo no es justo, no es equitativo, no. Tienen toda la razón, las necesidades son innumerables, son inmensas, pero este gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo y lo seguirá haciendo por mantener una educación de calidad. Echeverry no descartó que el diálogo sea una de las mejores salidas al cese de actividades. Ahora pues esperamos que rápidamente los profesores, sobre todo los alumnos, entiendan que hay que volver a clase. Nosotros entendemos la solicitud de ellos, entendemos que tienen razón en cada una de las peticiones que hacen no solo a nivel nacional, sino a nivel local. Infortunadamente los recursos son escasos y nos toca que distribuirlos en todas las necesidades que tiene el municipio. Reiteró que su gobierno sigue en pie con el Quiro en los próximos días. De los 500 millones de pesos a las 20 instituciones educativas oficiales de la ciudad, la Administración Municipal ha invertido en 2018 141 mil millones de pesos en canasta educativa.